¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Quiero contarte a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La luna que ama quiere descargar Tengo el corazón de tu pecado Quiero contarte a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que ama quiere descargar Amiga, ya no tomes por favor Amiga, déjate, déjate de ver Porque acaba su vida en un paso de mi amor Si ella quiere irte, quiere que te vayas Si el amor ya se fue, es porque él no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Amiga, ya no tomes por favor Amiga, déjate, déjate de ver Porque acaba su vida en un paso de mi amor Si ella quiere irte, quiere que te vayas Si el amor ya se fue, es porque él no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará O no, déjalo que se vayan Por favor Porque el que se va sin despedirse Ella vuelve sin que lo llaman Por Dios Sin que le digan vuelve O no Eso Vamos, digamos Seguimos La rosa blanca Tiene sus ojos Y sus sartinas Y haciéndole Haciendo lo mismo Ay, mi chuelito Tus sanciones Es de llorar Tus sanciones Es de llorar Pero ¿Sabes? Ayer te he visto como una rosa Por tu hermosura Me enamoré Ahora te veo Por una y otra Por la lisura Te votaré Por la lisura Te votaré ¡Ahora! La rosa blanca Tiene sus ojos Y sus sartinas Y haciéndole Ha sido lo mismo Ay, mi chuelito Tus sanciones Es de llorar Tus sanciones Es de llorar Ayer te he visto Como una rosa Por la hermosura Me enamoré Ahora te veo Por una y otra Por la lisura Te votaré Por la lisura Te votaré ¡Ay! Ya saben, ¿no? Todos los chicos Del equipo de producción De Casa Blanca Escuche, escuche A portarse bonito ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos Carlos Castro! ¡Ándaro Fernández! Ya saben, ¿no? ¡Sí señor! ¡Ella es! ¡Luis Campos! ¡Juro Perú! ¡Qué se acabe! ¡Qué se acabe! ¡Qué se acabe! ¡De una vez! Esta pena Que yo tengo ¡Qué se acabe! ¡De una vez! ¡Qué se acabe! ¡De una vez! ¡No por favor! Tanta pena Tanto llanto Sufrimiento ¿Para qué? Esta pena Que yo tengo ¡Qué se acabe! ¡Qué se acabe! ¡Qué se acabe! ¡De una vez! ¡Oh! Se hacen pateaditas Con elegancia Con estilo ¡Luis Campos! Dale, dale, dale Ahora voy a ver yo Ahora pues ahora Y escúchame vos Sígane, sígane, sígane Y ahora es el canto Así que písalos a colar No, por favor Eso Písalo, 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 písalo Y a la chacha Dale, dale, dale Aceituna, aceituna Qué bonito color que tú tienes Aquí estoy yo, aquí estoy yo Chiquitita pero sal y rosa Aceituna, aceituna Qué bonito color que tú tienes Aquí estoy yo, aquí estoy yo Chiquitita pero sal y rosa ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Toma mis campos! ¡Para todos ustedes en Gacita, amigos! ¡Para toda la familia, goza! ¡Goza la vida! ¡Y escucha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! Sube, sube, me decía Baja, baja, me decía ¡Ay, qué lindo había sido ¡Qué goza! La subida y la bajada ¡Ajó! Sube, sube, me decía Baja, baja, me decía ¡Escucha, escucha! ¡Ay, qué lindo había sido ¡Gosa! La subida y la bajada ¿Cómo se alegra, Carlos Castro? ¿Cómo le gusta, no? La subida y la bajada ¿Cómo es? ¡Vamos! Ustedes solamente bajada ¡Sí, sí, sí! Sube, para todos los mañosos ¡Escucha! ¡Para ustedes! ¡Como dice! Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar La forma de adornar Por favor Ya sabes, jugador ¿Y dónde está? Gracias, Aleja Para todas las amigas jugadoras, amiga ¡Echa! ¡Escúchame! Arpa vieja, arpa vieja Arpa vieja, así, la vida Igualito son los hombres ¿Cómo? ¿Cuál de ellos? A ver, elige Está con su micrófono, por allá creo De los cuarenta y en la soplar Arpa vieja, arpa vieja Arpa vieja, así, la vida Igualito son los hombres Para ti, para ti A ver, los cuarentones ¿Dónde están? Para un ciense, por favor Acá pura pinta nomás, también Parece de cincuenta De los cincuenta, nada hace gana ¡Qué bonito! ¡Casado! La voz apresiva El sentimiento, el canto La alegría, la pijarría Y las chicas Las mujeres en casa ¡Cándale arriba, esposo! Por favor Arriba las mujeres Por eso digo arriba las mujeres Y encima los varones, ¿o no? ¡Eso! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo ¡Cosa! Boca abajo los varones Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Boca abajo los varones No pasa nada con los varones ¡Pura pinta! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Niqui! ¡Pronúncese, pronúncese los varones! ¡Los hachazos! ¡Los trofas! ¡Y ese remate! ¡Dale, dale! ¡El rito! ¡Esa sopa te adhina con elegancia, mis campos! ¡Puro Perú, Perú, Perú! ¡Vamos a ver si Arana! ¡Ey, ey, echa! ¡Echa, eso, echa, eso! ¡Ey, ey! ¡Oye! ¡Este es el estilo y calidad musical! ¡Vamos a Ría, Perú, Perú! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Siguen bailando, siguen gozando! ¡Con mis campos! ¡Puro Perú!